¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, es todo una incógnita lo que va a pasar en el recinto del Senado pasado mañana, ¿no? Porque los votos están, al parecer, están muy justos. Y bueno, no se podría desestimar la posibilidad de un empate, ¿no? ¿Qué va a ser esto? Sí. ¿Qué va a ser esto? Bueno, esa es la gran pregunta. Si me preguntas a mí, yo creo que o se va a abstenar o va a votar en contra. No tiene posibilidades de votar a favor por cuanto le ha presentado un dictamen propio. Y habitualmente quienes presentan dictámenes propios, y sobre todo un dictamen como el de Lustó, que el mismo Senador Radical ha dicho que prácticamente rehizo las dos leyes, los dos proyectos de ley. Con lo cual no habría margen para que vote a favor. Creo que una actitud quizás más complaciente para con el Gobierno sería la abstención. Y por supuesto el voto en contra ya sería toda una manifestación de él, ¿no? Sí, me parece esto, es lectura política y es deductivo, pero uno le puede errar. Creo que Lustó no es ni aspira a ser complaciente con el Gobierno. Me parece que tiene otro interés partidario, político. Entiendo que pone su banca al juego el año que viene. Así que no entiendo por qué sería complaciente. No sé si compartís esto o el dato que quieras apartar. Bueno, habrá que ver justamente la presión que pueda ejercer, vos recién lo acababas de leer, ¿no? El comunicado de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Después tiene todo el bloque prácticamente que se ha desmarcado de él. No han suscripto de hecho su dictamen y han firmado el dictamen del oficialismo. Y por otro lado también tenemos a los diputados, ¿no? Al bloque de diputados que en definitiva hoy están más proclives a apoyar y apurar la ley de bases cuando vuelva a la Cámara de Origen luego de que el Senado le dé la media sanción, ¿no? Con lo cual ahí hay que ver cómo se va a posicionar Lustó porque va a quedar en una situación un poco ambigua, ¿no? El hecho de estar presidiendo un partido con un partido que no le está respondiendo, ¿no? Entonces hay que ver ahí justamente. Por eso yo no sé hasta... Yo creo que a favor no va a votar, creo que ha dejado muy poco margen para eso, pero quizás una abstención puede ser un juego como para que él marque cierta disidencia sin ser del todo, digamos, tan fuerte en su rechazo al gobierno. Eso favorecería al gobierno, ¿no? Porque no le sumaría un voto. Si el gobierno va arriba, si es que va arriba, no está claro esto. El que se abstiene favorece al que va arriba, ¿no? Porque no le suma al otro. Sí, hay que ver efectivamente cómo vienen los números ahí. Yo creo que igual el dictamen de Lustó tiene otro juego, más allá de la votación en general. Yo creo que apunta justamente a tratar de modificar artículos en particular con el apoyo de Unión por la Patria y bloques provinciales. Yo creo que ese es el juego de Lustó, que va a tratar justamente de que no salga el dictamen tal como se aprobó en comisiones, sino que salga con muchas más modificaciones y más modificaciones de fondo que la que plantea el dictamen con las modificaciones aceptadas por el gobierno. Yo creo que ese es un poco el juego de Lustó y es un poco también la gran expectativa. No solamente si va a salir aprobada en general, que yo creo que sí, digamos, tendría que pasar algún terremoto para que no salga aprobada. Ah, para que me dejas un título. ¿Vos querés que se va a aprobar en general? Y yo diría, a ver, en principio me parecería que tiene que pasar realmente algo muy fuerte como para que no se vote en general. Creo que lo que estamos viendo de los gobernadores de Juntos por el Cambio y toda la presión que está haciendo el gobierno últimamente, digo, está medio complicado que esto realmente salga rechazado. Me puedo equivocar, Esteban, realmente me puedo equivocar. No, por supuesto. Lo que indica la lógica es que saldría con los votos justos, pero saldría en general. Claro. Lo que no quiere decir que esto realmente sea un triunfo para el gobierno. Digo, sí, sería un triunfo, digamos, como título, pero la cuestión es el contenido del proyecto de ley. ¿Cómo va a salir el proyecto de ley? Porque después tiene que volver a diputados. Entonces hay que ver si efectivamente diputados aceptan o no las modificaciones, las nuevas modificaciones que se le pueden hacer en el recinto al dictamen. A ver, yo... Nosotros hicimos esta cuenta, Laura, pero podés compartirla o corregirla. Dame los números. Con esto abrimos un poco la segunda hora del programa, una suerte de editorial también. Los senadores de Libertad Avanza más los del Pro son 13, más los 26 de tres bloques, o tres grandes grupos, peronistas, disidentes, radicales y los bloques provinciales. Ahí me da 39 contra los 33 que tiene Unión por la Patria. ¿Es más o menos así o no? Ahí no te escuché bien. Si me podés levantar la... No, no, si es más o menos así. Si está bien esto... Efectivamente, esos tres tercios que vos señalás está perfecto. Justamente los 39 senadores que vos hacías mención hace un rato fueron justamente los que le permitieron a la Presidenta del Senado, Victoria Villarroel, justamente hacer esa primera mayoría allá por diciembre pasado, cuando tuvieron que definir... Abdala. Exactamente, el presidente profesional del Senado y la presidencia de las comisiones. Con lo cual está ese numerito dando vueltas, pero lo cierto es que esta ley va a tener menos apoyos que aquellos 39 en principio estaría ahí rondando entre los 37, los 38... Bueno, hay que ver ahí el poroteo fino. Como te digo, va a estar con los votos muy justos, indudablemente no le va a ser fácil, no le está haciendo fácil al gobierno parir, porque ya estamos frente realmente a eso. Están pariendo esta ley de bases con mucho esfuerzo. Y de nuevo, la cuestión es cómo va a jugar el dictamen de Lustó en la discusión en particular, artículo por artículo, porque yo estoy convencida de que Unión por la Patria en muchos artículos se va a subir al dictamen de Lustó para tratar justamente de asestarle distintos golpes al gobierno en los artículos clave. Laura, es un gusto enorme tenerte. Gracias de verdad por tu profesionalismo y por tanto dato y tanta conjetura también para compartir con todos nosotros. Habrá un super miércoles, sin duda. Gracias, Laura. Sin duda. Gracias, Laura. Gracias.